Les pido por favor que no le digan nada a Tere. Ella está muy sensible y avergonzada. Ah, la pitrimite. Pensamos que no pasaba de un susto con su respectiva exageración. Yo también quise creer eso. Pero ya se hizo la prueba. ¿Y de dónde sacaron el sapo? Tienes razón. La prueba del sapo es infalible. Yo confío más en eso. No, don Gil. La Tere está embarazada, ya súmalo. ¿Y el Holc? Volando. Y si ya se dio la fuga, ya. Lamento darte la razón, Tito. Pero Richard le escribió un mensaje despidiéndose. ¿Qué cosa? Sí. Le dijo que no estaba preparado para ser padre. Es un cobarde. Eso no se hace. Oye, compadre, pero si le ha mandado un mensaje seguro está escondido. Yo también pienso lo mismo, compadre. Deberíamos hacerle una visita. Y si permanecemos muy juntos, no se atreverá con nosotros. O no sabrá a quién matarlo. Caballero por la Tere, ¿no? Terecita. Hola. Hola, Terecita. Tere, me vas a matar, pero ya le conté a la familia. Charo. Tere. Tere. Tere, soy tu hermano y todos te apoyamos. Terecita. Terecita. Sí, sí. Todos te apoyamos. Ya, gracias, por favor. Me vas a hacer llorar. Esto es muy sencillo. Gracias, muchachos, por su apoyo. Ese niño va a nacer en una casa llena de amor. A falta de un padre va a tener cinco. Y, una cosa. Olvidémonos de que alguna vez existió el... El tipo ese. Ni insultos, ni violencia contra ese sujeto. ¿Entendido? Gracias, papito. Qué bonitas palabras. Ay, don Gilberto. Usted es el hombre más bueno del mundo. No guarda nada de rencor en su corazón. Bueno, pero primero, antes de comer, debemos ir a lavarnos las manos. Sí, sí, sí. Claro, claro. Rapidito. Sí, qué buena idea. Pero no se demore mucho, que ya está servido. No, al toque nomás, al toque. Ya, al toque. Sí, al toque. Bueno. Te quiero mucho, hijita. Yo también te quiero mucho, hijita. Papito. Qué lindo mi papito. No guarda ningún rencor. Sí, es un hombre increíble. Tan bueno. Ya ves, Cere. Todo va a ser bien. Toda tu familia te va a apoyar. Sí, Charo. Ay, y qué bueno saber que no pretenden hacer nada contra el Richard. Ay, chichica. 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 Gracias, muchachos, por el apoyo. Por un momento pensamos que se había echado para atrás, don Gil. Ese Willy Carlson embarazó a mi hija y se ha dado a la fuga. Para mí que sigue escondido ahí. Sí, yo pienso exactamente lo mismo. Vamos a darle su merecido. Pero solamente somos cinco. El Hulk nos va a dar las vueltas, ya vueltas. Sí, de verdad, ¿no? Ahí vienen los refuerzos. A ver, vine, apenas me avisaron. ¿Qué pasó? Bueno, nada, que el Hulk envoló la tire, pero creemos que está escondido ahí. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Trajiste lo que te pedimos? Sí, sí, sí. ¿Están bien podridos? Sí, sí, sí. Tienen sus meses, ¿ah? Bien. ¡Por la Terecita! ¡Por la Terecita! ¡Por la Terecita! Paz, Llemanu no está aquí, ¡se lo juro! Qué raro Tampoco es ser en el patio Ya, Charito Siéntate y coma Bueno, lo único que espero Es que no hayan ido a buscar a Richard A mí no me molestaría, Charo Ah, por supuesto No me digas que te has creído el cuento De que se fueron a lavar las manos Bueno, tienes razón Se lo merece Buenas, buenas ¿No hay nadie? Ay, no Yo ya estoy cansada Explícale tú, Charito Fueron a buscar a un mal hombre Que se portó mal con Teresa Ah, pero qué falta de confianza Me hubieran avisado Y yo lo soluciono En un ratito Déjame hacer una llamada No, 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 no te preocupes Coqui, ya debe de ser por regresar Ya Más bien con la que me encontré Fue con... Isabela No me digas Sí Y bueno Confirmamos nuevamente Que todos los hombres Mienten Mienten Mira tú ¿Y qué sigue? Todos los hombres son falsos Menos Sergio Estrada Ay, por favor No me hables de él No me hables de él No me hables de él No Ah Nada, ya todo se terminó ¿Qué? Así es, Sergio mostró su verdadera cara Y... Estoy completamente desengañada de él Espera, espera A ver ¿En serio? Digo, o sea En tu escala de valores ¿Consideras que el idiota ese Está mejor rankeado que yo? Sí, claro Es peor que tú ¿Peor? ¿Qué te hizo? Quería pedirte disculpas No, hablo en serio Tú... Tú intentaste Hacerme ver las cosas como eran Y yo no te quise escuchar Y... De verdad Gracias por lo que Por lo menos lo intentaste Y... Lo que sucede es que a veces uno Se deja engañar, pues, ¿no? Se deja... Se deja engañar por las apariencias ¿Lo dices por él o por mí? No, por los dos Sergio se mostraba increíble Maravilloso por fuera Y es un asco de persona por dentro En cambio tú eres al revés No sé si me has dicho Un piropo o que soy un asco No, no, no No, no Bueno Bueno, un poquito Un poquito No, tranquila, tranquila Si te entendí Listo Ya nos la damos las manos ¿Sí? Muy bien Bueno Así que les voy a servir, chicos Ya Gracias, ¿sí? Sí Gracias, muchachos No se preocupen Por lo menos nos desquitamos un poquito Sí ¡Gracias!